Bitcoin no soluciona ningún problema y además genera muchos problemas. Afirmación real, no real, positiva, negativa... Bueno, ahora me pones lo que tú crees. Bien, decía Thomas Alva Edison que toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o si se sienta a ver el paso de los triunfadores, que es lo que hace la mayoría. Yo creo que vosotros estáis en el lado de Thomas Alva Edison, haciendo cosas, tomando decisiones, unas más acertadas, otras más erróneas. En unas cosas vamos a ganar dinero, en otras vamos a perder. Así es la vida, esto es así, no pasa absolutamente nada. Lo importante es seguir, seguir el camino, seguir hacia adelante. Bien, en cuanto al tema de Bitcoin no resuelve ningún problema. Evidentemente, yo sí creo que es lo que no resuelve ningún problema. Y lo que seguramente no resuelve ningún problema van a ser las monedas digitales, tipo euro digital, dólar digital. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo exactamente lo mismo. Bitcoin, aún siendo un medio de pago, un medio de ahorro, como medio de pago evidentemente sabemos que no es muy eficiente porque consume energía X, ¿vale? Y además, rápido, rápido, lo que se dice rápido, si se atasca, pues no es. Se ha ido mejorando, hay ciertas capas que funcionan muy bien. La Lightning Network, para lo que son pagos normales, es una auténtica maravilla y es instantánea. Además, tiene mogollón de transacciones por segundo. Así que, bueno, quizás por ahí es por donde haya que tirar. Y yo pienso que es el futuro, esas capas de cebolla que tienen alrededor. Y que van a servirnos como medio de pago, pero personalmente Bitcoin no lo utilizaría como medio de pago, al menos a día de hoy. Como valor, sí, creo que tiene un valor importante que no tiene que ver con el precio, ¿vale? No siempre todo lo que tiene un valor tiene el precio adecuado a ese valor. Hace poco decía cierto banco amigo, JB Morgan, que estaba en torno a 38.000, el valor real de Bitcoin. Estamos en 19.800, fluctuando con la zona de 20.000, ahí tonteando. Bueno, vamos a ver si se recupera y cuándo se recupera ese valor. Pero Bitcoin, aparte de esos supuestos problemas que no resuelve, ¿genera problemas? Yo creo que sí, yo creo que sí, que genera problemas y que va a generar muchos problemas. No solo Bitcoin, otras criptomanías también. Pero ¿a quién se los va a generar? En principio, se los va a generar al mundo entero, ¿vale? En principio, bueno, de momento ya se los ha generado quebradero de cabeza para todos los gobiernos y para todos los bancos centrales, etcétera, etcétera. Punto número uno. Punto número dos. A posteriori se los va a generar a mucha gente. ¿Por qué? Porque es la puerta, todas las criptomonedas son la puerta a las monedas digitales. No les ha quedado más remedio que venga ya. Y encima les ha venido maravilla porque, ostras, al final no sabemos dónde ha salido Bitcoin, etcétera, etcétera. Estos todos son muchas leyendas, hay mucho alrededor, mucho misterio. Como siempre que hay algo excepcional, muchas veces hay mucho misterio, muchas veces hay cosas inexplicables, cosas que no podemos decir, pero las cosas al final funcionan. Y creo que posiblemente en un futuro no muy lejano, tanto Bitcoin como algunos medios de pago, algunas criptomonedas que tenemos hoy en día, sean ese dinero B. Tenemos que intentar retrasar esto todo lo que podamos, es decir, esa adopción que tanto queremos, que bueno, pues Fidelity ha hecho una buena noticia, ha dicho que se lo va a dar a todos sus millones de clientes y no sé qué, fantástico, muy bien, no sé cuándo lo hará. Creo que va a ser una muy buena noticia para el mundo cripto, no solamente para Bitcoin. Pero toda la gente que va a pasar, gracias a las criptomonedas, este avance, a depender de monedas digitales bancarias o bancarizadas, o como lo queráis llamar, eso es muy grave. Yo creo que, aunque nosotros estemos donde estamos, porque yo sí estoy detrás de Bitcoin, es por ese valor, lo que decían, el valor, que creo, como inversión. No como medio de pago, como forma de guardar tu dinero, bueno, podría ser también. Pero en el momento que desaparezca el dinero efectivo, yo os insisto, más os vale, cuando vais a hacer algo, ir al cajero, sacar dinero, poner el bolsillo. En primer lugar, vais a poder gestionarlo muchísimo mejor. O sea, yo no sé si hay muchos más mayores, otros más jóvenes, habéis visto a vuestras madres o a vuestras abuelas haciendo el sobrecito. El sobrecito de, este es para luz, este es para teléfono, este es para apagar, no sé qué, este es para apagar. O sea, que la llamamos, como te decíamos, Madame Superavit. Madame Superavit, en momentos malos de la economía familiar, que pasamos todos, pues la llamamos Madame Superavit y tenía sus sobrecitos. Y con ese efectivo, pues se ha controlado, se ha controlado mucho mejor la economía. Cuando tú tienes una tarjeta de plástico que vas, pim, 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 cuando te quieres dar cuenta, dices, ahí va, te ha pasado. No, no gestionas correctamente tus finanzas. Muchas veces, ni siquiera quieres hacer cuentas para no saber, para no darte cuenta de lo mal que lo estás haciendo y de lo malo que eres gestionando finanzas. El día que pares, y hablaremos de esto a lo largo de esta temporada, quizás descubras que hay un buen gestor en ti. Hay un buen gestor en ti. En fin, entonces creo que Bitcoin sí puede generarle a mucha gente ese problema que es la adopción temprana y con lo de Fidelity, wow. Pero claro, adopción, ¿en base a qué? Esa adopción, ¿qué nos va a costar? Control. La adopción nos cuesta control. Que grandes bancos, que grandes, todas estas empresas grandes que están empezando a adoptar Bitcoin, al final es control para toda esa gente que lo tiene. Y pasarelas y para que al final todo el mundo trague con controlar. Es mucho más fácil, evidentemente, controlar el dinero digital. Dejamos una huella continuamente, pa, 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 aquí, 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 aunque no nos demos cuenta, aunque pensemos que no. Otra cosa es que no tengan medios para hacerlo, pero la huella la dejamos. ¿Vale? Mi pregunta para todos vosotros hoy es, ¿cuál será el dinero del futuro? ¿O el cash, el efectivo, con el que no controlen lo que hacemos? Os lo lanzo, ya me vais contando cada uno lo que queréis. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, frenando la caída y vamos a ver puntos de posibles compras. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, sí, nos vamos a tomar por culo, pero un poquitito. Hoy un poquitito menos. Bueno, Bitcoin, pues aquí tenemos la gráfica en la que hemos estado siguiendo unos días, pero la importante es esta, esta es la que más hemos estado llevando. Bueno, de momento, vamos a ponerlo en cuatro horas, que lo vemos mejor. Parece que dentro de este supuesto canal que yo dibujé, ya estamos perdiendo ese 50%. Ha dicho que no, que no le mola y que ahí no va. Ahora, de esta línea de tendencia antigua, pues es porque hay que mantenerlas muchas veces. ¿Vale? Toque, 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 toque. Bueno, pues ha dado un toquecito ahí, más o menos en zona. Pero lo ha dado en zona de esta línea o lo ha dado en la zona de este, ahí. Esta zona en la que tuvimos una, dos, tres, cuatro. No hemos llegado. Señores, no hemos llegado. Pero bueno, de momento parece que quiere rebotar en cuatro horas. Eso es bueno. Yo de todavía, yo tengo una compra hecha y todavía no he hecho una segunda compra. ¿Por qué? Porque a Bitcoin le gustan zonas, le gustan ciertas zonas y hay que cumplir con ellas. ¿Vale? Por eso decíamos la parte de 18 y pico, 19 y pico. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a medir por qué. Mirad, de este movimiento que hemos hecho aquí, si yo me doy media vuelta, vamos a ir al 0,618, ¿vale? La línea dorada. Estamos en torno a los 19.450, ¿vale? Más o menos. Ahora bien, esto es el movimiento pequeño, el último movimiento, cosa que es muy importante y hay que darle una importancia sustancial, evidentemente. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí un rayito para marcar exactamente dónde nos ha dado. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero del movimiento completo. Es decir, de todo este movimiento ascendente que hicimos aquí, vamos a ponerse en diario para que sea menos engorroso, ¿vale? De todo este movimiento, ¿vale? ¿Dónde está ese punto? ¿Vale? Pues vamos a tirar un fibo desde ese máximo que está ahí hasta este mínimo que dimos aquí en 17.700 y pico. Y lo tenemos prácticamente en línea, ¿vale? Aquí lo tenemos. Estamos en 19.300 aproximadamente. Vamos a tirarle el rayito también. Vale, vamos a hacerlo exactamente igual. Ahí, bueno, más o menos. Más o menos por tener una referencia, ¿vale? Vamos a quitar fibo, vamos a volver a cuatro horas. Y vemos que en ese margen, ese 0,618 que tanto le gusta a Bitcoin, fijaros que lo he tirado ahí en diario. ¡Ay, qué mal, eh! Lo tenemos entre los 19.330 y los 19.450, más o menos, ¿vale? Entonces, creo que es una zona a tener en cuenta. ¿Qué nos marca? Pues quizás entre estas velas que tenemos aquí, quizás ahí nos marque una zona de mínimos. Una zona de compra posible, ¿eh? Posible. ¿Eso quiere decir que no va a rebotar ahora y va a empezar a subir? No, para nada. Pero, bueno. Que no haya tocado esta zona, pues a mí sí me raya un poquito, ¿vale? No haya llegado a tocarla. Con lo cual, algo se está reservando. Algo se está reservando. Y, como digo siempre, y sabéis que, bueno, pues en ese aspecto no me corto un cachoco. Todo lo que baja más, puede bajar más. Y baja para todos. Para los que ya han comprado, para los que no han comprado, para los que... Entonces, a ver, dentro, pues ya siempre estoy. Y... Ah, ¿y estás solamente en largos? No, también estoy teniendo cortos. Para eso están las cuentas, ¿no? Tener una cuenta de cortos, una de largos, una de tal. Porque muchas veces tengo la cuenta de cortos en largo, la de largos en cortos y tengo una de medios y todo. Que al final va a hacer lo que sea de los cojones. Pero bueno, que al final intentas aprovechar las oportunidades del mercado tal y como viene. Y tiene las cuentas al revés. Pues sí, pues sí, muchas veces tengo las cuentas al revés. Ayer que os dije que igual que teníamos en diario una línea de tendencia en el RSI. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques y dimos el quinto toque. Ahora deberíamos marcar la de cuatro horas, ¿vale? Marcamos esta también en diario, pero marcamos la de cuatro horas, la dejamos marcada ahí. Y además, ¿vale? Que tenía un toque, dos toques, tres toques y está veniendo a buscarnos. De momento donde ha cerrado, ¿vale? Evidentemente cuando ha hecho esta caída, sí ha estado tocando en la línea de tendencia. Por eso todavía me reservo ese punto, ¿vale? Creo que todavía puede bajar un poquito más. Incluso perderla un poquito, volver a recuperarla, que es lo que suelen hacer, ¿vale? La pierdes un poquito y luego la recuperas. Oye, que no tienen obligación de ir a tocar exactamente en el punto, pero joder. Si ha tocado ya una, dos y tres veces y si en diario no se ha tocado ya cinco veces y clavadito en la línea, oye, creo que a lo mejor, llamarme loco, resulta que funciona bastante bien. Inclusive creo que está un poquito mal colocado y tendría que ir un poco más abajo de la línea de tendencia, pero bueno, más o menos, ¿vale? Más o menos. Que no la toque y se va para arriba. Fiesta, ¿vale? Mejor, mejor. A ver, cuanto menos baje, mejor. Aunque no haga yo la compra que tengo más abajo. No importa. Cago en 10, que baje. En fin, eso es lo que tenemos. En cuanto a Bitcoin y poco que añadir, porque claro, técnicamente nos ha roto, es decir, tenemos una vela de un 9,92, un 10%. Y aquí tenemos otra vela de un 10,56, es decir, son dos velas gemelas, ¿vale? Podemos esperar, igual que aquí tuvimos tres días subidas, podemos esperar aquí tres días de bajada. Y a partir de ahí vamos a ver qué narices hacemos, ¿vale? De momento se ha frenado la caída. O sea, ¿me creo esta caída? A ver, está hecha, sabemos que está orquestada, pero en base a un pánico, un pánico puntual. Y de repente, o sea, ayer había pánico y hoy no. ¿Cómo funciona esto? ¿Entendéis lo que os digo? O sea, ayer había mucho pánico. No, ayer lo que se pasa es que se aprovechó para hacer esos cortos. Yo creo que muchos aprovechamos, evidentemente, en rehacer posiciones, deshacer unas, quitar otras. ¿Vale? Y hoy toca ese muelle y si mañana van más o menos vieron mercados, pues empezaremos a rebotar. ¿Vale? Es lo que yo espero, ¿vale? Que normalmente 24, 48, 70 horas como mucho suele tener ese pequeño rebote. ¿Pequeño? ¿Hasta dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! Pues bueno, de momento sabemos que tenemos toda esta zona, ¿vale? Entre los, vamos a marcarla, entre los 21.300 a los 21.850. Aproximadamente, este rectángulo, ¿vale? En el cual, pues bueno, va a ser una resistencia. Aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí fue soporte, aquí fue resistencia. Aquí se resistió hasta que pasamos, pero nos hemos venido abajo. Entonces, siguiente resistencia a batir, 22.500. Tenemos aquí la línea verde que la tenemos marcada desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque fue aquí un máximo, fue aquí un soporte. Y ante antiguamente, antiguamente, y vamos a verlo, ¿vale? Tenemos aquí también esta línea de apoyos, súper importante, ¿vale? Una línea bastante, bastante importante. La que hay entre las dos zonas es muy importante. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eso es de momento lo que hay en cuanto a Bitcoin. Más, más su dominancia. Recordar, os dije, es muy probable que haga lo mismo que hizo aquí, un doble suelo. Sube, además ha sido tremendo. La vela ayer abrazó al anterior. Hoy, la siguiente ya está comiéndose el resto. Pues posible que, evidentemente, que hagamos ese doble suelo. Y luego ya, ¡pum! Vuelva a rebotar. Aprovechen, señores, de altcoins contra Bitcoin, que estén generando algo. Porque luego, cuando rebote, lo pueden pasar un poquito mal. Ethereum. Ethereum, bueno, pues haciendo lo propio. En la línea de tendencia que marcamos, toque, toque, pues ha dado toque ahí y empieza a rebotar. Bien, a ver si es verdad que hace un día positivo y quiere seguir con esta zona de mínimos y esta zona de máximos. Intentar ir a hacer un máximo arriba. A ver qué tal le sienta de Merch. Si sale que salga todo bien. Y si sale todo bien, es posible que tenga un pequeño rally. Lo que yo pensaba, ¿vale? Sobre la zona de 2.000. La línea amarilla, la media de 200. Para hacer un doble techo. ¿Vale? Y luego ya, pues irse abajo. Es una corrección totalmente normal. Porque cada vez que hay un fork de este tipo, bueno, pues hay un poquito de FOMO. Si sale bien. Se compra. Se cogen los tokens. Y luego se vende un montón. Puede ser que no haya ya tanto FOMO que haga el fork y la gente luego venda los tokens y lo vayamos al carajo directamente sin pasar por capilla. Entonces, los 1.290 volverán a ser, que bueno, esta zona de estos puntitos que aquí tenemos de estos techos, pues volverá a ser nuestro principal soporte. Sin contando también con lo que tenemos por debajo, evidentemente. El total market, bueno, pues no ha sido, no ha sido ni muy malo ni muy bueno. Un día de hoy bastante indecisión. Ya dijimos que en estos días tenía que haber volatilidad. La ha habido. Otra cosa que no ha molado es que la media de 100 no haya podido con ella. Pero bueno, si al final resulta que en esta línea de tendencia también marcada, venimos y tocamos y volvemos a subir, pues sería fantástico. Digamos, si la perdemos, el mercado pues volverá otra vez a la zona de 800, ¿vale? Más cositas, pues el oro, el oro al carajo, ¿vale? Yo me he desecho la posición, ya lo dije ayer. Y ya está. Y punto, pero hay veces que una vez se gana, otra vez se pierde, pues fuera al carajo. Porque si está perdiendo y está llegando a este punto, si ya no rebota donde está, a lo mejor yo la he deshecho en el momento de empezar a rebotar. Pero si no, posiblemente nos podamos incluso hasta los 1.500, ¿vale? Cuidado. Cuidado porque el oro puede meterse un cataplón importante y entonces sería el momento de comprar. Tanto en corto como a largo plazo. Por otra parte, altcoins. Bueno, cardano, fijaros. Vamos a, ahí va. A ver, aquí está. La muy buena vela diaria, pues la vela de ayer, normal, pues como todas, pero está haciendo una vela muy buena. Veis que las velas, tanto la una, no tiene prácticamente mecha, eso es muy bueno. Y bueno, está recuperando. Si pasa mañana la M20 se nos podrá ir un poquito más arriba. Y no sé si cerrar la vela completa o irse más arriba. Bueno, está bien, ¿vale? Por eso hay que aprovechar que ahora Bitcoin está retrocediendo un poquito y algunas altcoins van a ir pegando sus movimientos interesantes. Muy bien en ese aspecto. Y luego, bueno, pues los cortos de Bitcoin empiezan a recuperar, ¿vale? Otra vez para arriba. Y bueno, vamos a ver qué hacen. Al final se respetó muy bien el canal. Dos días de subida y seguidas. Y bueno, abrazando esa zona, vamos a ver si se va otra vez posiblemente. Es bastante probable. Que o se venga directamente a la zona del 50% del canal o a un doble suelo y luego vaya para arriba. Yo prefiero que haga un doble suelo y nos dé un poquito de respiro. Tengamos ese rebote y luego ya si quieren que se vayan. Vayan acumulando cortos. Que también los acumularemos los demás. En fin, poco más que añadir. No hay tutía. Es decir, por mucho que a mí me gustase deciros más cosas, no hay más que añadir. En cuanto a las mediciones antiguas que tengo, veis que ha ido justo, justito. Se ha ido a tocar la mecha en el punto exacto. Con lo cual, por eso digo que por ahí podemos rebotar. En cuanto a medias importantes, hay que pasar de 4 a la de 100. Lo mismo que dije ayer, lo sigo diciendo hoy. Está siendo una resistencia bastante importante. Y en diario, la EMA20 es la que hay que intentar recuperar. Que está ahí con estos dobleces, estos pliegues tan duros. Cosa que no es bueno. Cuando hay mucha volatilidad se suelen hacer estos ángulos tan rectos. Así que a ver si la recuperamos rápido y podemos tirar alza. En cuanto a los que estáis en futuros o los que estamos en futuros. El RSI en una hora sí que ha hecho, no está haciendo una zona de doble suelo. Tenemos ya un arquito hecho, con lo cual es muy probable que tengamos un rebote. De momento hay que ir a por la media de 200. Aunque la EMA20 es la primera que tenemos que solventar. Que es la que nos está persiguiendo ahí en paralelo a los máximos del precio. En cuanto la rompamos, bueno, pues la media de 200 va a ser un objetivo en la zona de 20.600. Además está alcista, está subiendo. Y bueno, a ver si evitásemos ese cruce de la de 50 con la de 200, pues sería bastante mejor. Y si fuera que nos vamos a por la de 50 o la de 100, mejor aún. Pero bueno, pasito a pasito, suave suavecito. Así que poco más, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar un poquito de liquidez, siempre por poquito que sea. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.